Seguimos avanzando con más correditos Esto es un tema 100% inédito Composiciones de mi compa Mario Saluditos ahí para el compa Turbo Para el compa Ángel Esto que lleva por título el de Lanclay Para que lo apoyen con todo Próximamente en YouTube Ahora que le compa a Juanelón Una sonrisa en mis labios Señal que nada marcha mal Un avión friando en fin alto Un ángel se ve resaltar De gente fina me he rodeado Porque he sabido respetar Soy dedicado pa'l trabajo Pa' mirar los verdes llegar Congelando, volando Fino cigarro pa' quemar Por ahí me giran navegando Tranquilo en luma suspirar Sencillito pa' tratarlos Nunca he perdido la humildad Mis padres lo he heredado Le agradezco mucho más De mi padre tomé consejos Que nunca voy a olvidar Agradezco sus enseñanzas Esas me hicieron madurar A mi madre como la quiero Siempre me supo bien cuidar Sin bendiciones y sacrificios Un buen camino me fue a dar Un buen camino me fue a dar Música Para mí no todo es el dinero, mejor prefiero una amistad Así que al lado me conservo, no tengo por qué apantallar La humildad si viene del viejo, siempre me dio un buen lugar Hoy soy un hombre derecho, aunque tenga muy poquedad Yo sé que a todos no les caigo, no soy moneda pa' gustar Tres estrellas van alumbrando, el turbo me ha de acompañar Botellas vamos destapando, la noche se nos va a largar O si ven vivo escuchando, la primera nota nos va a tocar La chucha y lentes yo me quito, para pasarme a retirar Y en una vaca me relajo, para las pilas ya encarregar Aunque soy aquel me destrambo, pero hoy no hay nada que descuidar Pues ahí sigo navegando, y el de la playa se va Sabe pues ahí que no comparto Música Música